Cuanto más te voy a extrañar Y cuanto más te voy a extrañar Cuanto más te voy a extrañar Y cuanto más te voy a extrañar Fritos del bosque y frutillas en mi cara Rojo el mar a mi me va a matar Una explosión mis amigos vieron Un desastre habrá que arreglar Y cuanto más te voy a extrañar Cuanto más te voy a extrañar Cuanto más te voy a extrañar Entre laberintos y cajones Te pasean esos rumores de mouse Está decírtelo No vas a lamentar Que ya no estás acá Entre laberintos y cajones Te pasean esos rumores de mouse Cuanto más te voy a extrañar Cuanto más te voy a extrañar Fritos del bosque y frutillas en mi cara Rojo el mar a mi me va a matar Una explosión mis amigos vieron Un desastre habrá que arreglar Y cuanto más te voy a extrañar Y cuanto más te voy a extrañar Te voy a extrañar Cuanto más te voy a extrañar En la luz de la luz de los pies Gracias por ver el video.